Desde el próximo lunes, las instituciones del sector público dominicano regresarán al horario normal que tenían antes de la pandemia del coronavirus, según dispuso el presidente Luis Abinader a través del decreto 174-21. También, la medida del mandatario deja sin efecto la disposición que permitía la modalidad de trabajo en la casa para hasta el 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales. El mismo decreto establece que las instituciones deben mantener y adoptar las medidas sanitarias pertinentes en sus respectivos espacios laborales. En lo que respecta a dejar sin efecto el teletrabajo, las instituciones deben coordinar con los ministerios de administración pública, salud pública y asistencia social para mantenerlo del distanciamiento, uso de mascarilla y la higienización de las manos. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.